Bueno, estuvimos viajando mucho por el interior, hacer esto alrededor del país está muy bueno, viajar, actuar, está buenísimo. Pero hace poco se suscitó un hecho muy curioso en Aeroparque que yo quería compartir con ustedes. Yo iba a volar al interior, estaba temprano ahí en Aeroparque esperando y se oye el anuncio ese que hacen las aerolíneas cuando se cuelga un pasajero, no cuando se cuelga, cuando un chabón no aparece, un tipo que tenía que estar una hora, no está y lo cagan a pedos, ¿viste? Y hay un ultimátum que le dan por el altavoz. Entonces se escucha, es el último llamado para el vuelo 8515 con destino a la ciudad de Santiago del Estero, pasajera Miriam Díaz, por favor presentarse urgentemente en puerta número 6. Pasan unos segundos de silencio y les juro que se oye. This is the last call for flight 8515. ¿Qué le estás hablando en inglés? ¿Para qué le hablas en inglés? No es un anuncio general, estás hablando a una persona que viene a Argentina. ¿Querés que te diga cómo sé? Porque tenés el DNI en la pantalla, porque se llama Miriam Díaz y porque está yendo a Santiago del Estero, carajo. Y vos le hablás en inglés. ¿Por qué no mandás al príncipe Carlos que la vaya a buscar por los pasillos también? ¿Qué pensás, de verdad que está la mina meando? Pero sí, está bueno viajar por el interior del país. Igual esos anuncios, viste, que son siempre en el tono de mierda de la gente que anuncia cosas por altoparlante, que es un tono de mierda que se repite en distintos... Pasajera de Miriam Díaz, puerta número 6. En la misma voz del nenito cantor del bingo. La misma voz. Número 4, ubicación 7. Ubicación... Y vos decís, por favor, que cambie la voz a este pibe y se muera. Una de las dos. La que suceda primero. Es el mismo tono de la forra del supermercado que manda al frente a los compañeros. Personal de maestranza, por favor, presentarse en línea de caja. Por favor, presentarse en línea de caja. En línea de... Concha, tu tía. Ponele onda un poquito, querido. Gente sin pulso que va por la vida arrastrando un cáncer de onda y haciendo anuncios de mierda en los altoparlantes. Ese es el anuncio. El piloto no. Por suerte, el piloto del avión habla distinto. El piloto del avión, cuando habla, parece que está haciendo nebulizaciones. ¿Viste? Se escucha... Todo ganas el armado. Todo decís, ¿qué tal? Dar Raider, papi. Ahí con vos. Pesito con miel, algo para aflojar el moco ese. Catarro, querido. Tripulación, prepararse para el despegue. Y cada tanto se escucha... Muy buenos días, señores pasajeros. Les habla el comandante. Momentito. Comandante. ¿De dónde sos, comandante, flaco? No, vos sos chofer. Perdón. Comandante Leche Guevara se cagaba al tiro con los gringos en la selva. Vos estás manejando un medio de transporte acá. Por favor.